La Villa 31 Hemos abierto un atajo, una agencia territorial de acceso a la justicia, acá dentro de la Villa 31 Dependencia de la Procuración General de la Nación Un atajo no es una fiscalía, pero sí de alguna manera explica las funciones de la fiscalía y trata de derivar las problemáticas vinculadas a la prevención social a lo que tiene que ver con la comisión de delitos o al antes, a la prevención en el sentido de digamos que las conflictividades sociales traten de resolverse sin llegar a una situación de emergencia vincularla a lo que tiene que ver con los derechos ¿Qué quiere decir tener un derecho? ¿Tenemos derecho a qué? Tenemos derechos básicos, derechos a la urbanización, derechos obviamente a lo que tiene que ver con una vida sana Vamos a entrar al atajo Esto es el Centro de Integración Comunitaria donde funciona ANSES, donde funciona PAMIC, donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social donde funciona Trabajo, Ministerio de Trabajo y donde en este momento se está terminando de construir es un dispositivo que supongo que la interministerial va a funcionar completa aproximadamente dentro de un mes Todo lo que tiene que ver con la atención se hace obviamente de manera individual se trata, si hay una cuestión de reserva, se trata de garantizar la reserva de la persona que se aproxima y también garantizamos o tratamos de garantizar lo que se llama un servicio de derecho a la información ciudadana aquellas personas que tengan un familiar con una causa penal y demás también con obviamente las reservas del caso se derivan situaciones formales hacia las otras reparticiones que forman parte del SIC o están fuera del SIC El trabajo que estamos haciendo es con organizaciones sociales con consultas individuales de personas que tienen quizás algún trámite alguna causa judicial en trámite también no sólo cuestiones penales sino también civiles también tenemos un trabajo importante que comenzamos a realizar con la gente de Sedronar y con dos organizaciones que trabajan en el barrio que es el Hormiguero y Somos y también comenzamos a visitar algunos comedores del barrio algunos referentes de la cultura del barrio que vienen trabajando ya hace bastantes años La Villa 31 es una villa clásica, es la villa que todo el mundo ve porque está cercana a la ciudad y bueno me parece que también se han construido mitos en torno a esta villa que a esta altura del partido ya casi no tiene sentido yo digamos nosotros entramos y salimos de la villa los compañeros empleados del Ministerio Público Fiscal entran y salen de la villa de manera normal a la gente le interesa mucho que la fiscalía esté presente que el poder judicial sea un servicio que esté adentro de la villa y no afuera de la villa también la preparación de un atajo significa un tiempo en el cual uno introduce la idea de la justicia dentro del territorio que nunca estuvo o que estuvo si estuvo fue desde afuera o lo que hubo fue un destacamento policial o una comisaría digamos en la periferia de la villa, bueno abrir una oficina significa también construir la percepción de que la justicia ahora va a estar presente adentro de la villa Nos han solicitado la visita de algunos fiscales de distintas temáticas de violencia institucional, de género que son quizás los temas que por ahí más nos llegan Bueno la idea nuestra es seguir profundizando el trabajo con organizaciones sociales que se encuentran trabajando en el barrio, con los grupos culturales porque entendemos que solo a través de ellos también podemos aprovechar y potenciar las capacidades tanto nuestras del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de talleres y de consultas como también potencia el trabajo comunitario que se está realizando en el barrio Gracias por ver el video Gracias por ver el video